Bueno, el Lyon más o menos juega el 4-4-2 como muchos equipos. Bueno, siempre hay fallos, porque si no no hay goles. Ahí vemos el pase, creo que es Óscar. El pase fue fenomenal. Vamos a ver, el pase excelente. Ha fallado aquí el defender del Lyon, y mira, bonito gol. Falló el central del Lyon. El balón llegó muy bien en carrera para Cuellar, que bate de esta manera al guardameta. All Meta, por tanto, 1-0 para el Barcelona en el minuto 4 y medio de partido. Y esto toma Lucien Müller, un cariño. Sí, efectivamente, marcó un gol Cuellar. En los partidos se sentían las holandesas. El zambombazo, y la parada, y el gol. Falla el gol. Bonito gol. Bonito el oportunismo de Neo Codro. Oportunismo y efectividad. Jamal ha jugado bien. No ve que la defensa de Lyon da bastante facilidad en estos goles, ¿no? Sí, la verdad, vamos a ver ahí la repetición porque el guardameta ha parado ahí. Un balón difícil. Pero en fin, ha chutado bien, ¿no? Y por tanto, en el minuto 7, Barcelona, que adelanta por segunda vez en el marcador 2-0, autor de este segundo gol, Neo Codro. 7 minutos, 2-0 para el Barcelona, que ha sorprendido, ha desbordado completamente al equipo francés, que deja muchos huecos en defensa. Y ahí tiene otra oportunidad el fútbol de Barcelona, pero ahora el balón se fue, claramente fue. Estamos viendo. Está un poco presionado Lyon. Está un poco presionado. El balón iba a pros y Nesquins. Pero... Y lo cortó Casanova. Vuelve el Barcelona. Cigo. Iván de la Peña. Oportunidad para el Barcelona. Y ahí está, el tercer tanto del conjunto a su grana. El 3-0. Obra de Oscar. Lo había merecido Oscar. Es el minuto 7. Y 3-0, autor del tanto, Oscar. Oscar García, dorsal número 16, que la temporada pasa a jugar en el Albacete. Y ahí vemos la repetición de la jugada. La repetición de la jugadora. Y el tercer tanto, Oscar. Ha sido bonito también el quiebro que hace y deja con sentido al jugador. Y con la izquierda y izquierda... Y cuatro jugadores de la jugadora. Efectivamente. Se quedan parados. Pero fue, también muy bonita la acción de... y la falta yo creo que fue por proteger en cualquier caso significa la segunda tarjeta amarilla para aquí que ha hecho un buen partido que queda Barcelona por tanto con 10 jugadores pero con un marcador amplio 3 a 0 y a la espera del saque de esta falta situado Lopetegui y golazo que bonito el gol en falta de Mori ahí lo tenemos el goleador, el máximo goleador del equipo del Lyon por lo tanto 3 a 1 en el minuto 20 del segundo tiempo el gol de Mori pero empieza la ejecución de la falta como dibujó perfectamente la trayectoria del balón no pudo llegar Lopetegui vamos a tener la oportunidad de verlo una vez más ahí está Mori con su pierna derecha y contra el lateral de la red ahí está Haki espera demasiado ya no llegó el balón en buenas condiciones a Cuellar atención no hay fuera de juego oportunidad de gol para el equipo francés que consigue el segundo tanto Nadia fuera de juego en el minuto 44 consigue Huguet hacer el segundo tanto para el Lyon 3 a 2 solamente falta un minuto vemos de nuevo la jugada del segundo tanto del Lyon no había fuera de juego ahí está la internada de Huguet y ahora sí un inquietante 3 a 2 en el marcador inquietante para el Barcelona aunque estamos ya casi alcanzando el minuto 45 tampoco hay mucho tiempo que descontar y ahora ya lo intentará la desesperada mandar balones sobre el área de Lopetegui el equipo francés atención Abelardo al corte tocó Abelardo un balón muy peligroso salva Lopetegui lo que podría haber sido el empate a 3 el público aplaude y yo creo que el público también estaría encantado del empate a 3 por ver los peantes se ha despertado un poco porque ya he dicho el Lyon tiene un buen equipo la cosa es que hoy las cosas no han salido bien pero estábamos a jugar además se ha visto en esta jugada ahora también el Bajerese el Barcelona ha bajado un poquito en el segundo tiempo no no han jugado con el primero además el partido fue fácil para ellos pero no se esperaba que el Lyon tampoco no va a meter uno no no